Si está buscando una barra rígida LED profesional, no busque más que éstas. Esta luz avanzada, ultra brillante y flexible con diferentes tamaños y colores es la elección perfecta para todas sus necesidades de iluminación comercial. Con la capacidad de controlar cientos o incluso miles de píxeles a la vez, esta barra de luz crea fácilmente efectos visuales asombrosos para iluminar todos los aspectos de su negocio. Hay muchas ventajas de la barra rígida LED que incluyen. 1. Admite control en línea. 2. Ahorro de energía. 3. Liberación de calor baja. 4. Apariencia elegante. 5. Se monta fácilmente con montaje de ojo de cerradura. 6. Encerrado en una extrusión de aluminio resistente. Se pueden utilizar en una variedad de actividades, como iluminación de decoración navideña, iluminación de ingeniería de mercado, decoración arquitectónica, paisajismo de atracciones, etc.